Bienvenidos al primer vuelo hacia Uruguay. Nos vamos del país. Me cansé de tener los impuestos. Por lo menos en Uruguay tendré impuestos, pero... Menos devaluación. Más estabilidad económica. Pero, esto no es un video de economía, así que despego, vamos a despegar. Esta es la primera vez que voy a ir a Uruguay, así que no se rían de mí. Perdonenme si no cumplo sus expectativas. Es lo que hay. Beechcraft Golf, Sierra, Aquilo, Uber, Leaving, My Airspace, Frequency, Change, Approved. Un lindo día para... Para irnos del país. Ahora tendría que ir rotando porque es para el otro lado. Ángulo de ascenso insuficiente. Mantén la velocidad vertical de ascenso positivo. Está en dificultad media. No lo puse ni en difícil ni en fácil. Lo único que me falta es aprender a aterrizar. Así que... Por ahí no vean cuándo aterrizo. Solo vean el... Solo van a ver el... Fragmentos del viaje. Depende de cuánto dure. Uruguay no hay mucho tiempo. Por ahí lo ponga completo. Bueno, me parece que estoy bajando demasiado la velocidad. Estoy bajando demasiado la aceleración. Así que... Lo pondría en 71. Ahí estamos bien. Ya se ve la luna. En un ratito esto es en Uruguay. Una brinda. Tengo que ser millonaria y tener un jet. Un turbo a élice. No es un jet. Si saben más de aviones, déjenmelo en sus comentarios. Suscríbanse. Déjense un like. Comenten bien. A dónde han ido con el Flight Simulator. Se han ido. Algún... Si saben algo de aviones, también lo pueden dejar en la caja de comentarios. También pueden corregirme. Que hice mal. Que... Que tengo que mejorar. Críticas constructivas, por favor. Ah, re pretencioso. Ya salió la luna. Todo esto está en tiempo real, eh. Todo en tiempo real. Ya vemos... Argentino. Esta será la sexta vez que se ha ido. Que vuelo. Primero me la remonté. Quería ir a... A Japón así, de un tirón. Pero no, no es así. Es imposible. Tienes... Dos. Un día. Un día, dos... Para llegar a Japón. Y... Y... Y después intenté ir a hora a hora. Que es a la mitad. También imposible. Más de noche. Porque siempre... Volé de noche. Y... Todos estos vuelos fueron de noche. ¿Qué más? Después hice... Chile. Hice... Buenos Aires. Chile. Santiago. Y... No, bueno. Más o menos tiempo. Dos horas. Hice... Hice... Lo más... Chiquito posible. Aeroparque. El Palomar. De noche. Y... Cuesta. Cuesta aterrizar. En el Palomar. Desde Aeroparque. Yendo desde Aeroparque. Y esta es la primera vez que veo a Uruguay. Desde Aeroparque. Va a ser una recorta. Vuelvo. Lo empecé a ir bajando la velocidad. Todo muy alto. 30, 30. 28, 29, 30. Ahí está. No está bien. No, no. No, no, no. No. Está muy ajustado. Dos cuarenta. Creo que dos cuartitros es el máximo de estaño, ahí justo de bordo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eh. Esperemos. no. no matar a nadie. estoy planeando. estoy. yendo a vuelta. estoy. estoy yendo para cualquier lado. desde ahí para donde tenemos que ir. y en algún momento me estrello contra algún lado. esta es la parte más complicada de volar. aterrizar. que se va. recen por mi chicos. es el chat. en los comentarios. en los comentarios. Ufff F Che, ahí abajo lo tendría que estar yo Se parece que sí La puta madre Bueno Esto del fifo no pasa No No, no, no te tires No, no es esto No vas a quedar mal Enfrente de todo Qué clase De 1660 Subbar Son Vamos a ir Bajando despacito Despacito Estoy dando vueltas Hace como media hora Media hora dura el vuelo Media hora en estacionar Hoy estoy re le Todavía estoy a... estoy a dos No 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 ¡Oh, no le gusta!